hola a todos soy oscar de verali.mx y hoy vamos a ver esta bolsa para celular la tenemos en diferentes colores y patrones especiales para ti lo que la hace especial viene siendo los compartimientos bastante amplios pero ocultos que tiene esta bolsa por ejemplo tenemos aquí nuestro cargador de batería tenemos al igual nuestra cartera junto con otro compartimiento frontal especial para nuestro celular al igual tenemos un espacio ya sea para una pluma para un láser para cualquier objeto largo que queramos y se cuelga ya sea nuestro cinturón ya sea en una correa ya sea en algo que pueda pasar por aquí este producto lo tenemos para la venta a las 24 horas del día en nuestra página de verali.mx hacemos envíos a todo méxico y cualquier cosa o preguntas nos sale mediante nuestro whatsapp que viene en nuestra página whatsapp o email síguenos en nuestras redes sociales ya sea en facebook instagram o youtube y descubre los nuevos productos que también tenemos para ti gracias y nos vemos hasta la próxima